En la provincia de Duarte los abogados deben de respetarse. Nosotros defendemos jueces, fiscales y abogados. Pero cuando atropellan los abogados de esa manera, en este caso no hubo ni siquiera la etapa de conciliación, sino se le emitió una orden de arresto por un delito, por el ejercicio de la carrera. Así lo expresó el presidente del Colegio de Abogados Seccional Duarte Rildán Luis Rodríguez, a la medida de coerción impuesta a dos abogadas pertenecientes al gremio acusadas de supuesta estafa. No es posible que se ordene, orden de arresto y se le aplique medida de coerción a un profesional que está ejerciendo su carrera, que simplemente legaliza un acto y se quiera hacer un muñeco y se le aplique una medida de coerción excesiva con un millón de pesos en efectivo y la visita. Nosotros condenamos esa actitud y los jueces y fiscales no irán en su momento. De mala manera, no ya de buena manera. Porque hablamos con la Fiscalía para que tomaras en consideración que no es un delito, no es un homicidio, sino un simple delito económico. Que ellas no están involucradas en ese delito, supuesto delito económico. Tiene TN, Joanny Paulino.